Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tocar el tema de la logística en el agro. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, la agricultura, como toda actividad económica, requiere una serie de pasos para transformar algunos insumos en un producto útil a la sociedad y por eso hablamos del tema de la logística. Pero básicamente, cuando hablamos del tema de la logística y nos queremos referir a ella, siempre pensamos en empresas multinacionales, en empresas muy formadas, muy grandes, pero básicamente la logística tiene que ver con una serie de procesos que se dan en cualquier empresa. Hoy queremos hablar de temas del agro, porque si vemos que el productor inicia todo lo que es su producción a nivel de la producción primaria en el campo, no escapa cuando hay una transformación de un pequeño productor a un empresario o a un agroempresario. Y este tiene que utilizar la logística dentro de todos los procesos para poder llegar al cliente final, sea productor de piña, sea productor de leche, sea productor de granos. Si no establecemos la logística como tal, pues entonces no vamos a tener el control de cada una de las etapas para poder llegar a establecer los costos, fundamentalmente el tema de inventarios, y definir cada uno de los procesos en su etapa para poder establecer cuál es nuestro posible problema, nuestro nicho de mercado en diferentes áreas de la producción. Y por eso que la logística que se emplea en grandes transnacionales no escapa al tema de la agricultura, pero definamos un poco la logística. Según la definición correcta, logística es el proceso de coordinación y movimiento de lo que son los recursos de la gente, de los materiales, de los inventarios y de los equipos de un lugar a otro para su almacenamiento. Y tiene que ver con transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, la logística que tenga la definición en un sentido amplio para poder llevar el producto al final de lo que uno queremos. Pero, ¿cuál es el origen de la logística? ¿Qué es lo que se conoce en la investigación que nosotros hemos hecho? Y es que el término logística se originó prácticamente en la milicia, para referirse al movimiento de los equipos y suministros para las tropas. El origen, fundamentalmente, se debe a la palabra logística, que proviene de la raíz iriega logis, que significa cálculo. Pero también se cree que procede del vocablo logger, de origen francés, que significa alojar. También se dice que viene del nombre logísticos, que significa responsable de contar. Pero, ¿qué encierra la logística? Y ahí tenemos una serie de pasos que se dan dentro de la logística y que, obviamente, que se dan dentro de una compañía, incluyendo lo que es la compra, la entrega de materiales, el empaquetamiento o el empaquetado, envío y transporte de bienes a los distribuidores. Por supuesto, estamos hablando de un movimiento logístico que, donde encierra, que es compra de materiales, lo que es el empaquetado, transporte y llegar al distribuidor final. Nosotros, cuando nos referimos al tema de los componentes de la logística, básicamente, podemos decir que esto involucra alguna o todas las funciones. Y tiene que ver aquí específicamente con el tema de todo lo que entra y todo lo que sale. Cómo gestionar el tema de las flotas, o sea, del movimiento, de la carga. Cómo gestionas tú que el departamento de proveeduría o compra tenga la logística para que ingrese al almacén. Luego tienes que ver el tema del almacenamiento. Hoy en día, uno determina muchas veces en espacios cortos y grandes, de gran altura, para poder almacenar. Todo eso es una logística que hay que emplear. Después viene lo que es la manipulación y los materiales en el tema de los procesos. Viene el control de inventario, que uno tiene que ver con que haya cero pérdida en los inventarios. Y la planificación de la demanda, por supuesto, que es un tema vital en cualquier empresa. Pero su importancia radica fundamentalmente y básicamente es la planificación de la demanda. Pero cuando nosotros queremos realmente determinar su importancia, vemos que mientras la compra, el transporte y el almacenamiento de los materiales hasta su uso sea más eficiente, el negocio realmente va a ser más rentable. Coordinar recursos permite la entrega a tiempo del uso de los materiales y este puede garantizar el éxito o el fracaso de una compañía. Entonces, vemos cómo en la ilustración que tenemos habla sobre la producción, los procesos, el empaquetamiento, lo que es la entrega a través de los transportes, el almacenamiento y ya lo que es el producto final. Pero son nuevos paradigmas los que tenemos que enfrentar hoy en día. Hoy en día se habla del sistema de e-commerce que tiene que ver con qué, cómo y cuándo entregar el producto al consumidor final. Recuérdense que el cliente al final del camino es el que pone las pautas. Para él nosotros trabajamos, para él nosotros crecemos en cualquier tipo de compañía y no solo nos referimos a tema del agro, para cualquier demanda que exista. El cliente escoge el qué, el cómo y dónde se entrega el producto y realmente han provocado que uno tienda a mezclar erróneamente dos términos que definen conceptos muy distintos, logística y gestión de cadena de suministro. Pero cuando nosotros nos referimos a las aplicaciones en el agro, veamos cómo podemos aplicar el tema logística en el agro. No es común que lo hablemos porque normalmente nos encontramos con compañías aquí en Panamá y en el mundo, pero refirámonos aquí a Panamá, empresas que son de gran distribución, que tienen todo un sistema de logística para poder llegar a los puntos de venta. Pero refirámonos al agro, cómo hace el pequeño productor, cómo hace un grupo de productores a través de una cooperativa o cómo hace realmente una agroempresa para llegar al consumidor final. ASE es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Blufeing Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluffing somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluffing Rental. Ahora, con Oscar Osorio Casado. Marió entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Marió. En Depsa Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. Depsa Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país. Veamos realmente lo que tiene la agricultura como tal. La agricultura, como toda actividad económica, requiere una serie de pasos para transformar algunos insumos en un producto útil a la sociedad. A diferencia de los procesos industriales, donde se valora la logística en la agricultura, no se le ha dado el puesto que merece y que en muchos casos puede ser la diferencia que los resultados sean positivos o negativos. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en el cambio de paradigma de lo que es la logística en la producción agropecuaria. Para analizar la logística en el proceso de producción agrícola, primero debemos entender cómo es el proceso de producción agrícola que se transforma. Cuando tú coges unos fertilizantes, utilizas luz solar, utilizas agua, la transformas en comida y eso le llega básicamente a la humanidad, al ser humano. Hay toda una transformación. Recuérdense que estamos trabajando con productos que se originan de seres vivos, de seres vivos como vegetales, que tienen un problema de vencimiento, o productos animales que también tienen un producto de vencimiento. Entonces aquí hay que aplicar una logística muy diferente a cualquier empresa que distribuye tornillos. Ojalá pudiésemos distribuir tornillos de acero inoxidable. Nada más es tema de comprar, almacenar y vender y no hay deterioro. En la agricultura no pasa lo mismo. Y por eso es que aplicamos toda una serie de pasos para que la logística que se utiliza en el agro sea definitivamente la mejor alternativa. Pero, ¿cuál es la función realmente de la logística en la agricultura? Esta se basa o lo que busca es asegurar todos los insumos en el momento adecuado. En la siembra, en el desarrollo y en la cosecha. En cada etapa la logística está presente. No es lo mismo una empresa que produce tuercas, como decía hace un momento, tornillos, a una empresa que produce alimento. Aquí estamos trabajando con un sistema totalmente diferente. Decía en esta gráfica o en esta diapositiva que vamos a ver, que en el tema de la cadena de frío que se ha empleado en Panamá, por un lado tenemos al productor, por el otro lado tenemos a los centros de acopio que están en el país en distintos puntos y que son los centros de postcosecha, lo mencioné hace unos programas atrás, y posteriormente viene el tema de lo que es Merca Panamá. Por un lado está el productor que produce y que tiene que ver con toda una serie de innovaciones en el agro, como por ejemplo los cultivos hidropónicos. Pero estos también están sujetos a lo que son los centros de investigación que deberían ya estar funcionando en Panamá para poder determinar qué hacer, cuál es el futuro que tenemos por delante, y son los centros de investigación acreditados en Panamá para poder que cumplan con su rol. Posteriormente viene todo el tema de que debería existir un centro de certificación de los productores para que certifique la mercancía, ya sea que vaya para lo interno del país o sea que vaya para afuera. Y por último, se puede establecer un centro o un complejo agrario de producción, no importa la provincia donde esté, pero esto está ligado íntimamente con los tratados comerciales y con los centros de acopio. Estos a su vez, en los tratados de libre comercio, como explico en esta gráfica, están íntimamente ligados con los tratados de libre comercio para poder exportar producción y al final tener la base de un sistema de seguridad alimentaria. Esto se planifica y así se planificó la logística para establecer en el agro qué se podía hacer. Pero en el agro realmente nosotros tenemos que minimizar las pérdidas. Productos perecederos que al final son pérdidas y estas se traducen en costo. La cadena de suministro es importante porque se valora cada etapa. Mencionaba la cadena de frío, como están viendo en este momento, y es una de las etapas para poder controlar. Luego viene todo lo que es la actividad macro que tiene que ver con la asociatividad. Porque aquí hay una función directa en el tema que hemos hablado en muchísimos programas sobre si un pequeño productor no puede hacerlo solo, pues existen las cooperativas, las asociaciones de productores. Yo creo que la asociatividad es una de las cosas más maravillosas que hemos podido tener en el mundo, donde varios nos asociamos para poder producir y poder implementar lo que son las tecnologías. Cuando hablamos de los calendarios de producción, es porque también tenemos que tener en cuenta que existen lo que son el comercio libre, la OMC, la globalización de las economías. Entonces estamos jugando ante productos que, por temas de tratados de libre comercio, entran a nuestro país y los productos que salen de nuestro país. Debería ser la balanza equilibrada. En muchos casos tratamos de que esto sea así, pero recibimos muchos productos de afuera que están en los tratados de libre comercio. Ese es un tema que más adelante yo voy a mencionar. Pero hay cosas que se han establecido en los diferentes gobiernos. Hay calendarios de producción que se pueden tener para que cuando exista producción nacional no haya entrada de productos importados. Ese es un tema fundamental que tiene que verse en la logística. También tiene que ver con el valor agregado que tengamos de los productos y al final los puestos o los puntos de venta que podamos tener. Y estos son los grandes retos que tenemos que tener en el agro para poder minimizar las pérdidas de los diferentes productos. Pero en el agro hay una cosa fundamental y es que tenemos que apostar a la calidad. Los mercados van requiriendo tipos de productos, tamaño, y al final el cliente está cada día más exigente. Les cuento una anécdota. Cuando estuve de ministro y participé en Taiwán, en un lugar de centro de posposecha y cadena logística, en ese lugar se establecían subastas. Y allí llegaban los diferentes productores desde las 5 de la mañana. Me tocó presenciar una llegada de tomates y existían por un lado los compradores y las grandes empresas y llegaban los camiones. Y estos camiones llegaban con estos tomates bien seleccionados, cosa que ellos establecían en su finca un sistema de selección para poder, cuando llegaran al centro de la subasta, podían tener los productos seleccionados. Bueno, quiero decirles que se peleaban los compradores cuando hubieron estos tomates 4x4, que eran tomates grandes. Y no recuerdo el precio de inicio de compra, pero se estableció un precio X para el inicio de la subasta y al final el camión que llegó quedó vendiendo la producción en un precio muy óptimo. ¿Por qué? Porque venían los tomates seleccionados. Pero, ¿cómo actúa una cadena de frío o una cadena logística? Fundamentalmente es que si yo voy para un mercado, llámese alguno de los mercados aquí locales, y estos mercados requieren un tomate de 4x4 o de 3x3, entra en un sistema de cadena logística y se seleccionan los productos. Porque eso es lo que hace el centro de post cosecha aquí en Panamá de la cadena de frío. El producto entra, se lava, se selecciona, se pesa, se empaqueta, se guarda en frío y luego se distribuye. Eso sería lo ideal. Y quiero decirles que estos tomates que llegaron fueron peleados y en menos de X cantidad de minutos se vendió el primer camión. ¿Quién quedó de último? El productor que llevó un grupo de tomates es que a veces había unos grandes, a veces había unos pequeños. No tuvo la logística de la selección. ¿Por cuánto quedó vendiendo ese señor el producto al final? Por una bicoca. ¿Cuál es el aprendizaje que tenía que tener ese señor en ese momento, señor? Retírese, busque semillas que sea adaptable en el momento, dedíquese a seleccionar el 4x4 o el 3x3, porque al final del camino el cliente final es el que está exigiendo qué tipo de tomates. Existe un producto que se desecha, ese producto puede ir a procesos. Pero eso te lo va a decir la logística. No es solo llevar por llevar. Hay gente que cosecha tomate, hay gente que cosecha limones y no establece una selección per se. Entonces, cuando llegas al mercado, te pagan lo que les dé la gana pagar. Pero cuando tú seleccionas el producto, tú estás apostando a la calidad, que es lo que estamos tratando de decir en este momento. Los japoneses introdujeron en su momento el término justo a tiempo y tiene que ver básicamente con todo lo que es el éxito al final del camino de poder llevar justo a tiempo, de manera correcta, los productos coordinando desde su producción hasta el producto final. En el caso agrícola, es un ideal hablar de esta técnica. Más aún en nuestros países en desarrollo en donde por problemas de logística o de importación de insumos, no poseemos todo lo que necesitamos en el momento que realmente lo necesitamos. En DEPSA Panamá, trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluffin, somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluffin Rental Una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará, Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kilohertz de Radio Mensa B los sábados de 7 a 7 y 30. No se engañe compa, los esperamos. Prepárenos para el futuro. El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal. Realmente, debemos apostar a todo un sistema de logística. Por ejemplo, los productores de arroz, los productores de maíz, el día que requiere del sistema de abonamiento o el sistema de la utilización de urea, ese es el día que tiene que estar. Pero él tiene que prever que puede existir algún problema con la planta o con la gente que lo vende y él tiene que comprar antes de tiempo eso. y establecer una logística en cada proceso, sobre todo en la parte agrícola, involucra que tengamos que tener todos los insumos para que el justo a tiempo, que es el término que emplearon los japoneses, esté en cada una de las etapas para lograr el éxito. Recuerdo y tengo anécdotas de productores de arroz que el día que estaban por fertilizar su parcela, ese día o se estaban tomando algunos tragos o no estaban haciendo lo que tenían que hacer y decía yo mañana voy o pasado mañana voy y cuando iban realmente era tarde, es el calendario agrícola lo que te va determinando eso y tenemos que ser conscientes y consecuentes con la vegetación y con los procesos vegetativos de cada una de las plantas porque todo tiene un proceso, recuerden que les hablaba de que estamos trabajando con seres vivos en el caso de las plantas o en el caso de los animales pero ¿cuáles son los retos de las cadenas de suministro en el agro? Bueno, es importante conocer a fondo cada una de las empresas por más pequeña que sea, nosotros tenemos que evaluar nuestros inventarios, conocer la producción nacional porque no nos podemos meter en un negocio si no estudiamos el negocio primero, analizar las políticas públicas, aquí las políticas públicas quizás están establecidas pero no se cumplen y quizás no hay los recursos para las inversiones públicas y estamos cada día viendo a ver cómo salimos adelante en esto, hay que analizar el impacto de las importaciones, hay que establecer los mercados, si son mercados de precios o son mercados de contratos, todo eso requiere de análisis para realmente establecer los mecanismos que al final queremos en nuestra empresa, lo he dicho aquí en varias ocasiones por ejemplo un tema de un productor de leche que negocia un precio por precio no es lo mismo que dice yo te mantengo la producción de mil o de 500 o de 700 litros diarios por un periodo de 12 meses y ajústame el precio, aquí hay personas que han podido tener fluctuaciones de precios precios a la baja precios a la alta precios de verano precios de invierno pero cuando tú estableces sistemas de contratos para tus productos tú puedes establecer un reto fundamental dentro de tu producción y mantener tus ingresos saludables al final nosotros podemos contar historias por ejemplo una de las historias de éxito que podemos contar es el tema que hemos establecido en la empresa donde yo estoy trabajando que la marca productos celestiales que tiene que ver con el dulce de leche repostero y lo que es el manjar blanco es una historia de éxito y muy bonita de contar cuando la producción solamente se dedicaba a la parte industrial pues establecíamos producción en potes industriales y se le vendían a todas las panaderías cuando decidimos establecer un manjar con diferentes tamaños para hacer un producto untable y que pudiera venderse a través de los supermercados recuerdo que lo primero que hicimos fue establecer el producto lo teníamos porque muchas veces el productor tiene el producto de calidad pero no tenemos la logística no tenemos los diseños establecimos lo que fue el diseño que íbamos a tener de la marca una vez establecido el diseño tuvimos que buscar cómo comprábamos los envases y si no teníamos envases locales teníamos que ver cómo los comprábamos afuera establecimos en el caso nuestro una empresa local y pudimos establecer un contrato de compra del envase luego cuando comenzamos a vender nos dimos cuenta que el producto tendía a tener una merma porque no teníamos un sistema de empaquetamiento entonces decidimos buscar una empresa local que nos fabricara una caja a la medida cuando decidimos hacer eso créanme que el éxito fue rotundo teníamos un almacenamiento de las cajas de una manera muy formal muy bien empaquetadas y pudimos entregar finalmente todo lo que fue las cajas de manera oportuna sin ningún tipo de 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 pérdidas no había ningún ninguna merma en la en la venta y pudimos entregar todos los productos hoy en día los productos de la empresa de los productos celestiales se están estableciendo en diferentes puntos de venta a lo largo y ancho del país y tuvimos que hacer toda una serie de logística y como como les he mencionado en la logística incluía tener inventarios de envase inventarios de etiqueta inventario de las selladoras el personal toda una serie de cosas para lograr al final la logística total y poder llevar nuestro producto del agro producto de la leche al consumidor final y él nos ha dado cuenta de todo lo que hemos hecho en la en la en la empresa porque ha sido parte de la empresa del emprendimiento que hemos logrado junto con con los dueños de la empresa para que el producto al final del camino se consuma hay mucho por hacer cuando cuando es un problema de logística en un cultivo este puede presentar problemas irreparables y se pierde o se compromete gran parte de la producción por eso la logística es muy importante para la agricultura aunque el agricultor no sea consecuente no sea consecuente con ello pero hay mucho por hacer y hay que crear mayor docencia en el tema del uso de la logística en el agro la logística en el agro no es como un sistema de la industria como tal es diferente pero no lejos de esto aquí pues tenemos que ver con todo lo que es planificación aprovisionamiento gestión de existencias gestión de almacenamiento gestión de pedidos y distribución y llegar al consumidor final eso es lo que quisiéramos todos en todas nuestras empresas realmente es un tema que apasiona pero que tenemos que tomar las formas de ver que la logística en el agro es tan importante como la logística en cualquier empresa industrial porque tiene que ver con una serie de procesos para que al final podamos tener la calidad que nosotros queremos hoy hemos hablado de un tema de logística y la logística aplicado al tema del agro espero que les haya gustado soy Oscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora preparémonos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal el agro y el agro el agro el agro el agro o el agro Gracias por ver el video.